Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo videito de vuestro canal. Yo soy Gaber, espero que estéis de putísima madre, como os digo siempre. Coño Gaber, ¿qué haces enfocando con la cámara la pantalla del ordenador, tío? ¿Por qué no la has capturado, tío? Que se ve mejor. Bueno, vamos a estar aquí muy poco tiempo, ¿vale? Entonces, pues, quería mostraroslo así, que se ve bien, ¿vale? Porque, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy nos vamos a centrar en la Kifos Clásica. Hoy os quiero enseñar cómo oír música online, o sea, música que emita en streaming. Más en concreto, música que emitan a través de Showcast, ¿vale? Para ello necesitamos la aplicación esta, el plugin este, llamado Showcast 2, ¿vale? Lo tenemos ahí, este de aquí. Voy a señalarlo con el ratón para que, ¿vale? Este. Que bueno, yo he encontrado varios por internet, pero ninguno iba muy allá. Ya, entonces, os voy a compartir este en la cuenta mía de Mega. Y así, pues, lo tenéis más fácil. Ahí lo tendréis en la descripción del vídeo. Lo primero que vamos a hacer es meterlo en la Kifos, ¿vale? Conectamos. Ya sabéis que hay un vídeo mío donde explica cómo usar este programa. Nos conectamos a la Kifos, nos conectamos a E, al directorio, a, bueno, directorio, a la partición E. Esto es indiferente. Esto es para saber dónde vamos a arrastrar el archivo este de Showcast, ¿vale? Para tenerlo localizado. Vale, lo hemos transferido, lo tenemos ahí. Ya esto lo podemos cerrar. Y ahora ya nos toca irnos a la Kifos, ¿vale? Vamos para allá. Perdonad ahora el movimiento de la cámara y eso, ¿vale? Voy a ver si puedo. Esto lo pongo en grande para ver bien. Bueno, a ver cómo se ve esto. Vamos a ver esto por aquí, esto por allá. Yo pienso que se ve bien, ¿verdad? Para... A ver un poquito ahí. Sí, por ahí yo creo que está bien. Ahí vale. Bueno, vamos a ver, como ya dije, cómo oír música a través de la Kifos, ¿vale? Música online, evidentemente, ¿vale? Para ello, un segundo, voy a ponerla un poco más oscura. Para que se vea más clarito lo que es las letras de la Kifos, ¿vale? Por ejemplo, ahí. Yo pienso que ahí se ve mejor, ¿verdad? Algo más nítido. Bueno, vamos a empezar, ¿vale? Este es el menú principal del XBMC. Nos vamos a música plugins y vais a ver que no hay nada, ¿vale? Que no hay nada instalado, que no tengo ningún plugin ahora mismo. Así que vamos atrás. Instalarse instala exactamente igual que instalamos, ¿se acordáis? El plugin, bueno, el script de YouTube. Para ver YouTube en la Kifos. Por si no lo sabías, ahí os dejo el enlace, ¿vale? Pero bueno, aún así, vamos a explicar cómo se instala. No os preocupéis. Pero por si queréis ver YouTube a través de la Kifos, pues ahí tenéis el enlace. Para que lo hagáis, pues ya. Bueno, nos vamos a programas. Nos vamos a plugins. Y nos vamos arriba donde pone Addons for Xbox Installer. Vamos aquí. Elegimos Install from Zip File. Instalar desde el archivo zip. Que es la segunda opción. De vez en cuando la cámara se va a desenfocar porque tengo el enfoque automático puesto. Y es una putada. A ver si enfoca bien. Bueno. Ahí lo veis. Install from Zip File. Y hacerlo con una mano. Y así controlo mejor el enfoque. Se nos va a abrir ahí en un directorio. Ahí nos vamos a la partición E. Que es donde había metido, ¿se acordáis? El archivo. Que es este. El Showcast 2.zip. Le damos. Y bueno, pues ahora se extraerá. Y se instalará como veis. Bien. Ya está instalado el archivo. ¿Vale? Ahora una cosa que yo suelo hacer. Que mucha gente me dice que no es necesario. Pero yo que queréis que os diga. Yo me siento así más tranquilo. Que es reiniciar el X-Hop. ¿Vale? Yo la reinicio. Que queréis que os diga. A mí me gusta hacerlo. Por si acaso. Y mientras se reinicia. Pues yo, mira. Yo tengo aquí mi Coca-Cola. ¿Vale? Así que a vuestra salud. Bueno. Nos vamos a música. Nos vamos a plugin. Y ahora vemos que nos va a aparecer ya ahí. El Showcast 2. ¿Vale? Lo abrimos. Y su menú es muy sencillo. Son solo cuatro partes. Como veis. La primera nos sale el Top 500 estaciones. O sea. Las 500 estaciones de radio más oídas. Más escuchadas. Le damos clic. Y ahí nos va a salir ahora el listado. Ahí la tenéis. ¿Vale? Aquí tenéis el super listado. Mira. ¿Te parece a ti que hay pocas? Bueno. Después la segunda opción es buscar por género. Nos va a salir un listado de género. Los géneros evidentemente más estándar. Si buscamos alguno que nos guste. Que sea demasiado moderno. O demasiado selecto. Por decirlo así. Ya tendremos que buscar dentro de los géneros. Pues un posible subgénero que sea nuestro. ¿Vale? Por ejemplo dentro de música electrónica. Pues ya se imagináis que entran un montón de géneros. ¿Vale? Dentro de música rock igual. Así. ¿Vale? Por ejemplo si entramos en música pop. En música de género pop. Nos va a salir un listado con todas las emisoras. Que tengan en su tag. Supongo en su título. Que emiten música pop. A lo mejor ponemos una. Y en ese momento no están emitiendo pop. Pero bueno. Por regla general suele ser así. ¿Vale? Después tenemos esto muy interesante. Ahora voy a encender la luz. A ver si se ve. He puesto la cámara oscura. Pero espero que se vea. Buscar esta acción por nombre. Bien. Esto es si buscamos una emisora en concreto. Nos va a salir aquí una interfaz de un teclado virtual. El cual podemos manejar con el mando. Pero. Pero. Esto es lo que yo quería mostrar. Si tenéis. A ver. Porque como tengo la cámara más oscura de la cuenta. Si tenéis la Xbox conectada. La Xbox conectada. Como os enseñé otro día. Un teclado. No sé si lo apreciáis ahí. Porque está esto. Muy oscurito. ¿Vale? A ver. Bueno. Aquí está el teclado. ¿Vale? Pues si tenéis el teclado. Allí tenéis el teclado virtual. Podéis escribir en el teclado. El nombre de la emisora que queráis. Por ejemplo. Una que yo oigo mucho con Calesa. Cuando estamos haciendo las tareas de casa. Es la emisora Chille. Bueno. 181 Chille. Yo pongo Chille. Le dais al intro. Y vais a ver que. Aparecen las emisoras. A ver si enfoca. Ahí está. Con el nombre Chille. Nosotros la que oímos es esta. 181 Chilau. ¿Vale? Está muy bien. Os la recomiendo. Si le dais atrás al teclado. Pues. Bueno. Lo veo bien. Vuelve al menú. Ya estoy manejando con el teclado. ¿Vale? Pero bueno. Y aquí. Es otra opción muy interesante. Que es buscar. Emisora. Por el track que esté. O sea. Por la pista que esté emitiendo. Es decir. Si nosotros por ejemplo. Queremos buscar una emisora. Que esté poniendo en este momento. Un tema. Que te digo yo. De oasis. Por decir. Un grupo cualquiera. Escribimos. Oasis. ¿Vale? Y nos va a salir. Ojo. Nos pueden salir también. Emisoras que se llamen oasis. ¿Vale? Pero bueno. Aquí tenéis un listado. Pues con las emisoras. Que en este momento. Están. Están emitiendo. De ojo. ¿Vale? Precaución. Por decirlo de alguna forma. Si en algún momento. Ponéis una emisora. Y no suena. No penséis. Que la Xbox. Es una mierda. Puede ser. Que el server esté caído. Puede ser. Que en ese momento. No esté emitiendo. Y todavía. No haya desaparecido. Del listado. De emisión. La misma. Es decir. Pueden ser. Varias cosas. ¿Vale? O simplemente. Que yo que sé. Que en ese momento. Esté fallando el mismo plugin. Pero. No tiene la culpa. La Xbox. La verdad. Es que este. Esta aplicación. Va de lujo. A ver si. Enfocad. Bien. Va de lujo. A mí. En todo el tiempo. Que llevo con ella. Que llevo prácticamente. Pues se puede decir. Que casi un año. Solo dos veces. Me ha fallado. Y bueno. Ha sido por tema de servers. ¿Vale? ¿Qué más cositas? Si buscáis una emisora. Y no aparece tampoco. Si buscáis una emisora aquí. Y no aparece. No piensa. Vaya mierda. No aparece la emisora. Que me gusta. No. A lo mejor. No es culpa de la emisora. O sea. No es culpa de la Xbox. Ni de la emisora. Simplemente que la emisora. No emite a través de Showcast. ¿Vale? Entonces. No le busquéis los tres pies al gato. Que no. ¿Vale? Bueno. ¿Qué más? De todas formas. Si buscáis una emisora. En concreto. Que ustedes sepáis. Que emita online. Pero no aparezca aquí. Tenéis la suerte. De que si online. En vuestro PC. Esa emisora. Os facilita el archivo. El ejecutable. Punto ASX. No sé si. Otro archivo será compatible. Pero el ASX. A mí me va de lujo. Puedes tener la posibilidad. De meter. El X. Y foge ese archivo. Y oírlo. Online. Estamos hablando de emisoras online. Lo que pasa. Que a mí me funciona. A través de videos. Por ejemplo. Videos. Le damos archivos. Una emisora. Que no aparece. Que ya la mostré el otro día. Voy a esperar. Que no aparece en Showcase. Es la de SEGA Radio. ¿Vale? Yo la tengo metido en E. Y en música. Y aquí tenemos el archivito. De SEGA Radio. ¿Lo veis? A ver si enfoca. ASX. ¿Lo veis? Yo aquí le doy. Algunas emisiones tardan más en abrir. Otras menos. Tanto aquí como en Showcase. ¿Vale? Pero esto no tiene nada que ver con el programa. Esto ya es aparte. Y como veis ahora. Pues empezará la emisión. Ahí está cargando. Y ahora empezará a reproducirse. Aquí tenéis. Y ahí os pongo abajito el tema que se está reproduciendo en este momento. ¿Vale? O sea. Esto es una maravilla. Si pulsamos el Start. ¿Vale? Pues aquí tenéis el menú para pararlo. Lo que sea. No ha mostrado. Vaya error. No ha mostrado funcionar el Showcase. Vamos a poner algo. ¿No? Vamos a música. Plugin. Y vamos a poner algo en Showcase. Para que veáis que funciona, coño. Vamos a darle. Y vamos a poner, por ejemplo, el top de las 500. Joder con el desenfoque. Bueno. Perdonad. Ya sabéis. Pero bueno. Es lo que hay. Y bueno. Y mirad ya quién está aquí. Mirad. Mirad. Hola. Aquí hay una. Pero es que aquí ha costado hasta la otra. ¿Sabes? Bueno. Aquí sale el listado. Voy a poner un poquito para terminar el vídeo con un poco de caña. La Dance Wave. Que también la ponemos mucho para oír Dance de fondo. Le damos. Y lo dicho. Algunas tardan un poquito más en aparecer. Otras menos. Pero si están emitiendo. Aparece. Ahí la tenemos. ¿Vale? También si pulsamos Start. Pues podemos parar. Pausar. ¿Vale? Lo que queráis. Bueno. Bueno. Si pausamos después va a seguir por donde iba. ¿Vale? No penséis que esto es como un radio cassette. ¿Vale? De cinta. Que esto es online. Una cosa. Si queréis ahorraros. Entrar en lo que es. Como digo siempre. Música. Plugins. Y todo el rollo. Tenéis la posibilidad. Aquí de pulsar el botoncito blanco. De la Xbox. Y. Añadir a favoritos. Que eso siempre lo explico en todos los vídeos. Porque. Es muy útil. Lo añadimos a favoritos. Y ya sabéis que en el menú principal. Solo se tenéis que ir. A la estrellita. Le dais. Y ya lo tendréis. Allí. ¿Vale? Le dais. Y automáticamente os va a salir el menú. Y bueno. Nada más amigos. Espero que. Os haya servido el vídeo. Ya digo. Ahí tenéis el. Joder. Voy a poner esto por aquí. Ahí tenéis el. El archivo en la descripción. Y nada amigos. Que un abrazo muy fuerte. Saluditos de Gabers. Y. Chaito.